Por el momento, no hay ninguna evidencia de que una persona que enfermó de COVID-19 pueda volver a enfermar poco después. Además, sabemos que las personas infectadas desarrollan anticuerpos contra el virus. Lo que aún no se sabe es cuánto tiempo durará esta protección mediada por anticuerpos. Podría ser un par de años o más. Tampoco sabemos si la inmunidad en una persona que no desarrolló síntomas será igual de fuerte o duradera que la de una persona que sí desarrolló síntomas. La duración de la inmunidad también dependerá de la velocidad a la que este nuevo virus mute. Si muta muy rápido, los anticuerpos que generamos hoy podrán ya no reconocer al virus dentro de un año. La buena noticia es que este virus parece mutar lentamente. Gracias. Gracias. Gracias.